¿Qué es el premundial en febrero? ¿Qué es el premundial en febrero? Al comienzo el partido se puso muy difícil porque estábamos midiéndonos y ellos comenzaron bien parados y no nos dejaban espacios para hacer goles. Pero tuvimos paciencia, concentración y remontamos el marcador aunque ellos comenzaron a anotarnos de primero. Destacar eso, que a pesar de que ellos hacen el gol de primero, el equipo nunca bajó los brazos, siguieron con la misma idea de juego, de posesión del balón y atacar por costados y después pudieron remontar. Sí, en el primer tiempo en la charla el profe dijo que tuviéramos paciencia y que iban a llegar los goles y que presionáramos alto y atacáramos por los costados porque ya que ellos son débiles por ahí. ¿Qué decir de Canadá que también lo van a enfrentar el sábado y suma, verdad, todo suma de cara al premundial, verdad, ya han tenido bastantes partidos internacionales y esto pues llega a contribuir a esa preparación? Sí, es un rival fuerte que quiere trabajar también para el premundial y se midieron contra nosotros, es un fogueo que también nosotros somos muy fuertes y en casa hay que respetarla también, entonces puede venir cualquier selección pero vamos a dar el máximo para sacar el resultado.